Su presencia en el programa profesional fue un lujo para la edición cienfueguera de la Feria Internacional del Libro y la Literatura porque Aracelis García Carranza es un exponente vivo de una época de esplendor de nuestra cultura literaria. Su encomiable hoja de vida marcada por la producción bibliográfica que estudia vida y obra de grandes autores cubanos desde finales de los 60 del pasado siglo le merecieron la dedicatoria de la edición 31 de la Feria Internacional del Libro y la Literatura. Significa espíritu y vocación de entrega, servicio al otro, esa gran cualidad cada vez más extraña en el ámbito cultural y artístico y en casi todo. Nuestra invitada especial ha entregado 60 años de su vida al trabajo investigativo de varios de nuestros más importantes autores. 60 años. Ha compilado las bibliografías de Fernando Ortiz, Alemo Carpentier, Cintiu Bittier, Emilio Rodier-Ocherin, José de Zamalima, Roberto Fernández de Tamar, José Biorreal y otros intelectuales cubanos. Recuento de una obra prolífica a la que añadieron investigadores, escritores e intelectuales cienfuegueros la generosidad de compartir su erudicción durante el desempeño como jefa del Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, institución a nombre de la cual recibió el homenaje de la feria, también dedicada, dijo sentir, a su generación, cuyos más valiosos intelectuales conoció y se consagró a estudiar y legarnos. Entre ellos, cienfuegueros como el doctor Carlos Rafael Rodríguez. Les garantizo que fue un hombre verdaderamente extraordinario. Fui testigo de una época muy linda cuando él era vicepresidente de este país. También quiero recordar a Florentino Morales, porque Florentino fue mi usuario. Yo los recuerdo respetuoso, apasionado con lo que hacía, disciplinado, en fin, una persona de la cual deben estar orgullosos los cienfuegueros y Cuba también, como también de Carlos Rafael. El agradecimiento de sus discípulos de la Biblioteca Nacional y la presentación de tres títulos precedieron al reconocimiento de los centros provinciales del libro y de promociones literarias Florentino Morales y del artista visual Vladimir Rodríguez. Elogio a la sabiduría y la humildad de esta bibliógrafa cuya obra privilegia a la cultura cubana. Ismari Barcia, Notisur.